Sí, estamos con el señor Germán Rodríguez del Grupo Convergencia, quien nos va a dar su opinión del Tecnab 2014. Estoy asombrado por la calidad en general, la organización, las presentaciones que han hecho las personas que trabajan sobre los temas de gobierno digital, todas muy interesantes. También me llamaron la atención las empresas que describen productos, creo que ese también es un tema importante, ya que quienes trabajan en el Estado sobre temas de digitalización necesitan información, conocer cuáles son las tendencias y cuáles son los productos para aplicarlos en lo que están trabajando, ¿verdad? Que, digamos, todas estas cosas vinculadas con gobierno digital tienen como destinatario del ciudadano para mejorar la comunicación, facilitarle trámites, y bueno, me parece, el evento me parece realmente muy bueno. Ahora, estamos en conocimiento de que va a haber un evento de convergencia en la provincia, ¿es verdad? Es verdad, es verdad, y estoy preocupado porque vamos a tener que, por lo menos, igualar el nivel de este, ¿no? Sí, nosotros desde hace 10 años hacemos un evento que se llama Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes, en este caso se llama la Democracia Digital, un concepto ligado a ese otro concepto de moda que es el de gobierno abierto. Y cumplimos 10 años haciendo este evento, lo hacemos todos los años y hemos elegido a Neuquén, hemos tenido mucho apoyo para hacerlo acá, y la idea es regionalizarlo, que sea un evento no solo de Neuquén, sino que ponga el foco sobre la Patagonia. Este evento lo hacíamos habitualmente en la ciudad de Buenos Aires, y ya desde hace 3 años estamos haciéndolo en el interior, primero lo hicimos en el NOA, elegimos Tucumán para hacerlo, luego lo hicimos en Mar del Plata para el interior de la provincia de Buenos Aires como foco principal, luego nosotros decimos el 17 y 18 de septiembre todo el país en Neuquén, ¿no? Es decir, convocamos a todo el país, bueno, para que los que vienen conozcan un poco lo que no se ve en Jujuy, lo que no se ve en la ciudad de Buenos Aires, lo que no se ve en Pergamino, etc. Bueno, muchas gracias.